¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Hoy traigo la solución perfecta para nosotros los DJs. Olvídate ya del portátil para grabar las sesiones, olvídate de grabar en un teléfono. Vamos, te traigo la solución perfectísima. Vas a poder grabar tu sesión en una SD, ya sea en WAP o MP3. Vas a poder retransmitir con tu móvil y con una calidad profesional. O sea, si quieres hacer un directo en Instagram, lo vas a poder hacer sin problema conectando la salida de tu controladora, de tus CDJ, de tu mesa de mezclas, de lo que te dé la gana. Lo vas a poder conectar a esto que te presento hoy, de los amigos de Howler. Es una maravilla, chicos. La solución perfecta, muy pequeño, enano. Está aquí dentro. Todo lo que os digo está aquí dentro. Voy a cambiar la pantalla porque es que estoy muy emocionado porque me gustó mucho, mucho, mucho cuando lo vi. Pero es que lo he probado y es increíble. Incluso lo vamos a poder utilizar para hacer con OBS. Si tú quieres hacer tu retransmisión o tu sesión, etcétera, con OBS lo vas a hacer también como si fuese una entrada externa de audio. O sea, a una calidad profesional. O voy a cambiar la pantalla. Fijaos. Aquí dentro tenemos todo lo que nos han enviado los amigos de Howler. O sea, fijaos qué maravilla. Qué pequeñajo increíble. O sea, esto es la bomba. La bomba, pero la bomba, la bomba, la bomba. Antes que nada, Tim y John, thank you so much for the note that was included in the package. Es un detalle. Me encanta que las marcas me enviéis esas notas. Muchísimas gracias, Tim y John. Lo que os decía, fijaos qué tamaño. Con esto, olvídate de tu portátil. Cuando vayas a un bolo, ¿vale? Por ejemplo, este fin de semana que tengo dos bolos. Pues cuando vaya al bolo, me llevo esto y grabo la sesión. La puedo grabar. Puedo retransmitir. Que no lo he dicho. Podemos grabar la sesión con una SD que viene incluida de 64 GB. Y no una SD cualquiera, no. Una SD de Samsung Evo. O sea, estamos hablando, chicos, de que esto es el killer de muchas marcas. O sea, se acaba de cargar a muchas marcas, como ya conocemos, el e-ring, etc. ¿Vale? Pues con este aparatito, olvídate ya de todo lo demás. Y es súper, pero súper intuitivo. Voy a ponerlo así porque está viendo todo el rato borroso. Y es que no os podéis perder detalle. Fijaos lo que sería el frontal, ¿vale? Lo voy a hacer así rápido. El frontal nos va a marcar la batería. Aquí, el nivel. O sea, no te hace falta nada, ni pantalla ni nada. Vas viendo aquí el nivel, se te pone en verde, se te va apagando el verde cuando le llega poca señal. Se pone en verde muy intenso cuando ya le está llegando una señal correcta. Y en rojo cuando ya te está flipando, ¿vale? Cuando ya está ahí saturando a tope. Botón de grabar. Cuando quiera grabar la sesión, le das al botón, se pone a parpadear, te hace unos flaseos. Se pone a parpadear y ya está grabando. Y cuando quiera dejar de grabar, le das otra vez y ya está. Ahora, fijaos en este lateral, USB tipo C, para su carga y para conectar con el ordenador. En este caso, con OBS. Lo pongo en OBS, me lo detecta con una entrada externa de audio y vamos a retransmitir a tope. O grabar la sesión, si quieres grabarla o retransmitir, lo que tú quieras. Entrada RCA. Vamos a poder conectar aquí lo que te dé la gana. Un móvil, la controladora, un equipo, lo que tú quieras. Un instrumento, lo que te dé la gana. Una mesa de mezclas por donde pase todo, ¿vale? Todo aquí, en esta entrada de RCA. Luego tenemos la selección. Este switch que tenemos aquí, que vamos a poder seleccionar qué calidad quieres de grabar o si quieres retransmitir, si quieres hacer streaming, ¿veis? Yo lo tenía ahora puesto en streaming, que he hecho una prueba. Lo ponemos en WAP. Vamos a grabar. A ver si quiere enfocar la cámara. Ahí estamos. En WAP o MP3 o retransmitir en streaming. Que sepáis que la misma posición de streaming, ¿veis? Que pone debajo transfer. Pues eso significa que nos va a transferir todo lo que tengamos, el contenido de la SD, lo vamos a poder transferir al ordenador. O sea, sé que nos aparecería en el ordenador como si fuese un USB externo. Vamos al otro lado. Botón de encendido y apagado. Muy sencillo. Esto es una pasada. Imaginaos que en una mesa de mezclas hay solamente una salida de máster. Bueno, la pasas por aquí. ¿Vale? Y de aquí a la etapa de potencia, altavoces, lo que te dé la gana. Te hace como un bypass. Paso por aquí, va grabando en su slot de tarjeta micro SD y saca la señal por los altavoces. Facilísimo. No tenemos que hacer nada más. Chicos, esto es todo. No hay que hacer nada más. Además, ¿qué nos viene incluido? Pues tenemos, si trabajas con Apple, ya sea con un iPad o un iPhone, lo que sea, pues te vienen todos los cables necesarios. ¿Vale? El lighting, tenemos USB tipo C a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo A normal. Y luego aquí tendríamos también este switch, que lo voy a sacar para que lo veáis bien. Tenemos un switch para poder conectarlo al ordenador o, yo no sé, si tienes un smartphone, lo que sea. ¿Veis? USB tipo C con doble entrada. Tenemos aquí para auricular y para dar corriente. Este, en este caso, fijaos, que chulo, lo voy a poner así para que lo veáis lo mejor posible. Ahí lo tenéis. ¿Se llega a ver bien o que soy yo? Ahora sí, ¿veis? Perfecto. Una pasada, chicos. Todo completito. ¿Vale? Vamos a encenderlo. Voy a quitar todo esto. Vamos a encenderlo y os enseño cómo va. Que no se me olvide así de datos importantes, aparte de que es una construcción buenísima, ¿vale? Que le vamos a poder dar mucha caña, sobre todo en sesiones de este verano, ¿no? De verano, al aire libre, que hay viento, que hay arena y todo el rollo. Pues, fijaos, que esto va a aguantar bastante la caña. 30 horas de sesión. Señores, va a aguantar la batería 30 horas. Eso es impresionante. O sea, 30 horas te vas a ir de un bolo a otro y vas a poder, sin cargarlo, vas a poder grabar tu sesión. ¿Qué más? Viendo así un poquito, pues, toda la chuleta, que es muy robusto, que la vas a poder conectar en un montón de sitios. La calidad de sonido también, fijaos, 24 bits, 48 kilohercios. Y en un MP3 a 320. Nada de 128, no, no. 320. Calidad pro. Señores, estamos hablando de un producto muy, pero que muy interesante. Si tú has tenido problemas en grabar tus sesiones porque es que no se me oye bien, en mis retransmisiones siempre hay algún corte ese... Olvídate. Con esto lo tienes todo solucionado. Al final del vídeo os digo el precio, para que veáis un poquito el vídeo todo completo. ¿Cómo lo vamos a conectar? Muy fácil. Fijaos, mi teléfono. Lo ponemos esto aquí. ¿Vale? Podría coger los cables que vienen incluidos, pero yo tengo este cablecito. Este cablecito lo tengo ya aquí preparado. ¿Vale? Quitamos esto, que lo había hecho una prueba antes. Lo ponemos aquí. Estos cables también magnéticos que vimos en el canal. ¿Vale? Y lo vamos a conectar aquí. Ya está, chicos. Ahora mismo estaría cargando porque me está chupando la corriente del iPhone. Pero es que ya está. Ya lo tendríamos conectado. Yo ahora lo enciendo. ¿Veis? Batería. Ya me estaba poniendo que está todo ok. Bueno, así de sencillo. ¿Vale? He cogido la salida de auriculares en mini jack. ¿Vale? De mi tarjeta de sonido. La he puesto por la entrada, como estáis viendo. Y este cablecito. USB tipo C al convertidor que nos envían también los amigos de Howler para iPhone. Y ya está. Fijaos ahora mismo aquí está la batería encendida en verde. Y aquí tendríamos también el LED de nivel. Yo voy a dar un play a lo que tengo aquí. Voy a bajar lo que sería la mesa, el master. ¿Veis? ¿Veis que hay música? Es la base que tengo yo para hacer los vídeos y demás. Fijaos. Si yo le voy dando chicha. Ahora ya está ahí entrando en rojo. Diciendo dónde va Charlie que te está flipando. Si le voy quitando. ¿Veis? Se va atenuando, atenuando. Voy a apagar la luz. A ver si así lo vemos mejor. No, porque la cámara compensa la falta de luz. Pero bueno. Fijaos. Ahora sí que se ha visto bastante bien. Si yo le voy quitando el nivel. Se ve muy poquito. Y si le voy dando. Se sube más, más, más. Hasta que se pone en rojo a tope. Pues ahora tendríamos ya lo que sería el nivel perfecto. Están los dos ahí en rojo. Perdón, en verde. A tope. Pues ahora simplemente como lo que yo quiero es grabar en mi iPhone. En este caso, en mi ordenador iba a decir. En este caso, pues simplemente tengo que dar aquí a grabar. Y ahora mismo me está entrando la señal como estáis viendo. ¿Vale? Perfecto. Esto sería lo que se está grabando. Lo quito. ¿Veis? Si yo paro, por ejemplo, ahora mismo le doy al pause en el ordenador. No está grabando nada. Nada de nada. Y si yo toco por aquí, que es donde está el micro. No me está haciendo nada de nada. Entonces si le vuelvo a dar al play otra vez. Entraría la señal a tope. A una calidad buena. Ahora vamos a hacer la prueba. Paramos aquí. Paramos esto. Y le damos al play. Volvamos al principio a ver si lo oye. Perdón, a ver si se oye. ¿Veis? Genial, chicos. Ya podemos grabar o retransmitir, mejor dicho, porque esto estoy haciendo la prueba con lo de grabación de notas y tal del teléfono. Imaginaos que esto, hacemos un directo en Instagram, en TikTok, donde os dé la gana, en Twitch. Lo ponéis, ponéis, lógicamente vamos a tener que poner la pestañita esta en retransmisión, en streaming, etc. Ya está. Cable. Y a retransmitir. Nuestro móvil ahí grabando y a retransmitir. Que quieres hacerlo un poquito más profesional. Que quieres hacerlo con varias cámaras, pero que el sonido sea de calidad. No tienes tarjeta de sonido y quieres usar esto. O estás en un evento. Sin problema. O sea, te pones tu móvil a grabar o tu GoPro, lo que te dé la gana. Y esto lo va capturando. A ver, lógicamente con el móvil va a ser mucho más fácil porque estás retransmitiendo en la plataforma que quieres y el sonido está entrando a la máxima calidad. Yo creo que es lo que buscamos todos los DJs. Cuando estás en un evento, pues que no se oiga la música súper reventada, distorsionada. Que se oiga perfectamente. Pues con este aparatito de Hauler lo vas a poder hacer. Grabar y retransmitir. Un puntazo. Lo que sí que es verdad que no vas a poder hacer es, si estás retransmitiendo en TikTok o estas plataformas, no vas a poder grabar en la SD. Vamos a hacer la prueba a ver si yo dándole a grabación, pues también me graba. A medida que yo, por ejemplo, le voy a dar aquí, estoy grabando ahora mismo, ¿vale? No está entrando nada de señal, ¿veis? Se pone a parpadear. En cuanto yo lo paro, se para. Yo le voy a dar aquí a grabar otra vez. Se pone a parpadear. Voy a dar así un play. ¿Vale? Está entrando la señal. Y no sé yo si me va a grabar. Yo creo que no. O sea, grabación los dos a la vez, creo que va a ser que no. Bueno, pues nada, salimos de dudas. No puedes poner en modo retransmitir, ¿vale? Para hacer un directo en Instagram, por ejemplo, o en TikTok y grabar la sesión a la vez. Prueba está aquí. Bueno, vamos a seguir haciendo otra prueba. Ahora le voy a dar a grabar. A ver si me... Sí, igual dándole a grabar. Para que veáis que no me lo estoy inventando. Que he hecho una prueba ya tras cámara, ¿vale? He parado un momento para hacer la prueba. Y esto no se me ha grabado. Pero bueno, no podía tenerlo todo, ¿vale? Ojalá hubiese sido un puntazo. Esto para los amigos de Howler. Os dejo ahí una idea para un futuro, no sé si es posible, ¿vale? De que cuando tú le des a grabar... ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo le doy a grabar aquí, ¿veis? Se pone a parpadear. Entonces, él está entendiendo como que está grabando. Lo que pasa es que está dividiendo la señal y me la está mandando al teléfono. No sé si hay alguna manera física o algún tipo de software que te lo pueda dividir. Eso sería un puntazo. Amigos de Howler, os dejo ahí la idea para una futura Howler 2.0, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Lo vamos a poner también en OBS. Os voy a enseñar a ponerlo en OBS porque es súper fácil. Lo reconoce al momento. Si tú, yo qué sé, has grabado una sesión y quieres escucharla en tu ordenador, simplemente tendríamos que quitar el cable USB de aquí, ¿vale? Y lo ponemos en el ordenador. Nos reconoce el Howler como si fuese un disco duro externo y te sale todo lo que tengas grabado. Una carpetita, agarradla enseño también. Y ya veréis que es muy, pero que muy fácil. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil, ¿no? Ahora cogemos otro cable que ya tengo yo puesto en mi ordenador, en mi MacBook Pro. Lo vamos a conectar aquí, en la parte esta de aquí, igual que habíamos conectado antes el móvil, ¿vale? Quitamos el convertidor este del teléfono. Lo dejamos así. Estoy viendo las cámaras que se vean todo bien. Y nos vamos a ir a OBS. Vamos a venir a OBS. Se va a duplicar la imagen. No puedo hacer otra cosa. Vamos a ver aquí. Vale, ya veis que se está duplicando y todo el rollo. Fijaos qué fácil, ¿vale? A mí ya me ha pedido permiso porque me ha detectado un dispositivo nuevo. Ha dicho, oye, dame permiso y tal. Lo digo por si os pide permiso. Pues que lo sepáis, ¿no? Que puede salir también o puede dar la opción de que os pida permiso para que aceptéis. Vamos a venir aquí. Le vamos a decir que, mira, dispositivo de audio. Entra dispositivo de audio. Yo ya lo había, ¿veis? Que había hecho la prueba. Vamos a poner, yo qué sé, prueba. Este no era. Este de aquí. Prueba. Prueba. Le damos. No sé ni lo que he puesto. Si he puesto bien prueba. Y ahora seleccionamos nuestro dispositivo. Ya está. Lo tenemos aquí. Aceptamos. Vamos a ver dónde está. Está entrando la señal dos veces por el Wave 3 y lo de prueba. Hola, 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 hola. Ah, vale, vale. ¿Por qué? Porque tengo el micro puesto aquí. Está sonando el micro. Vale, ya está. Quito el micrófono. Vamos a desconectarlo totalmente. Así ahora ya no está entrando ninguna señal. Para que veáis que está funcionando esto perfectamente. Nos venimos al ordenador desde donde vamos a retransmitir el sonido. Vamos a sacar el sonido. Ya sea ordenador, controlador o lo que sea. Yo lo estoy haciendo así la prueba para que lo veáis. Luego al final os dejo imágenes ya en contexto, ¿no? Con una controladora mezclando con la RX3 que tengo por aquí detrás. Y bueno, más o menos para que veáis un poco cómo sería la cosa. Lo tenemos parpadeando ahora mismo. Le voy a dar play. Vale, vamos a poner otra vez la técnica para que lo veáis. Está entrando la señal. Tenemos aquí todo, el nivel y todo el rollo. Y el sonido que está entrando. Supongo que estará entrando fuertísimo. Vale, vamos a hacer aquí así manual. Lo voy a hacer así manual porque seguro que está entrando la señal fuertísima. Y nada, para que veáis que ahora mismo tendríamos más cámaras. Y vamos a ir cambiando las cámaras y todo el rollo. Pero lógicamente tienes que tener configurado todo esto. A mí ahora se me está volviendo un poco loco porque no tengo configurado el Hobler. No lo tengo en las demás escenas que tengo de OBS. Pero bueno, ya veis que es muy, pero que muy sencillo. Vendríamos aquí otra vez. Vale, y ahora ya pues fijaos. La prueba que sería el Hobler. Lo tenemos aquí ya sonando a tope. Vale, bajamos volumen para que me oigáis. Pues ahí lo tenéis. Así de sencillo sería conectar nuestro Hobler a OBS, por ejemplo. Y hacer un streaming con multicámara y hacer algo un poquito más pro. Pues bien, ya solamente nos quedaría hablar del precio, chicos. Estamos hablando de 200 euros. Vas a poder retransmitir tus sesiones y vas a poder grabar tus sesiones donde vayas y con este tamaño. O sea, aquí está la magia. Es una pasada. Y lo puedes seleccionar si quieres en WAP o si quieres en MP3. Y vas a hacer muchas, muchas sesiones y solamente quieres MP3 para escucharlas en el coche o lo que sea. O en WAP para subirlas a alguna plataforma digital que suene un poquito de más calidad. Pero ya sabéis que va a 320. O sea, calidad profesional en este aparatito de Hobler increíble. Que ya te digo que a partir de ya se viene conmigo a todos los shows, a todos los bolos. 200 euros. Te voy a dejar toda la información en la descripción para que veas si me dejo alguna cosita, algún dato y tal de su web de los amigos de Hobler. Vas a ir allí y vas a encontrar todo. Hasta incluso enlaces de compra y todo lo demás. Os voy a dejar imágenes ahora mezclando con la RX3 que tengo por aquí detrás, por ejemplo. Y el audio va a ser grabado todo desde aquí, desde el Hobler. Os voy a poner ahí algunas imágenes para que veáis. Y vamos a hacer algún directo. Estáos atentos, haremos algún directo también para que escuchéis realmente cómo suena. Haciendo un streaming, haciendo un directo, por ejemplo, en Instagram o haciendo un directo en TikTok. No lo sé. Yo os dejo, como siempre, todas mis redes sociales por ahí para que estéis atentos. Además que os voy a avisar. Vamos a hacer un directo tal día para que no os perdáis detalle por si tenéis curiosidad en escucharlo así en streaming a ver cómo sería. Venga, os dejo con las imágenes. Venga, os dejo con las imágenes. Bueno, amigos, hasta aquí este vídeo de pruebas y reviews. Muy contento de que Hobler forme parte ya de mi setup de DJ, de mi setup de streaming. Un producto mega, pero que mega recomendable. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido o simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal que vienen cosas muy, pero que muy sabrositas. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chau!